Soy de sangre caliente ¡Baila! ¡Más fácil! Vengo de una tierra llena de calor Y tengo así alegre el corazón Bailando mi canción sé que te encenderás y que tú cantarás Ven y siente el ritmo que traigo para ti Bailando así todo lo olvidarás Con emoción sé que tú gozarás Yo soy así alegre y natural Tengo la sangre caliente y mucho sabor Mi sangre caliente a ti te está quemando Y bailas mi ritmo porque te está gustando Mi sangre caliente a ti te está quemando Y bailas mi ritmo porque te está gustando